He estado muchas personas, nunca he tenido el privilegio de conocerte un poco más a ti y sé que mucha gente también quisiera hacerlo. Alberto Aguilera, que ese es tu nombre verdadero. A sus órdenes. ¿Cuándo te cambias de Alberto Aguilera? Porque primero tienes otro nombre artístico. Anteriormente, en 1965, me pusieron ahí en Ciudad Juárez, Chihuahua, a Dan Luna. Y después tú te cambias a Juan Gabriel, ¿por qué? Bueno, primero porque me puse Juan por un viejecito que me enseñó a trabajar cuando yo estuve internado. Me internaron de los 12 a los 14 años y ahí conocí al que me enseñó, pues, a trabajos manuales y me enseñó un poquito de música, me dio muchos consejos. ¿Esa vida fue difícil desde los 4 hasta los 14 años así internado? Bueno, sí, porque uno carece del cariño de la familia y por eso yo recomiendo que nunca internen a sus niños. Si los pueden tener con ustedes, mejor, ¿verdad? Porque los niños lo que necesitan es amor, mucho cariño. Tengo entendido que lo que pasó un poco en tu familia fue que tu papá tuvo un shock que lo hizo entrar en un hospital a muy temprana edad tuya. Eran campesinos tus padres. Era muy joven, él tendría como unos 38 años y entonces, pues, por cosas de ahí del campo y problemas que tuvieron, no sé, tantas cosas que me contaban mi familia, sí, pasó muy mal y se trastornó y finalmente murió. ¿Siempre sentiste tú que la música era tu vocación desde muy pequeño? Yo creo que la música es la maestra que no nos hace sentir verdaderamente desgraciados a todas las personas que somos víctimas de las circunstancias de la vida. La música une a todos los pueblos, es la cultura que más pronto llega al pueblo, que todo el mundo reacciona positivamente hacia ella y que verdaderamente nos hace sentir sanos, alegres y contentos. Es una manifestación de salud. ¿Cuándo te das cuenta tú que tienes el don de componer, la capacidad de componer música? Porque eso debe ser sin darse cuenta uno. Bueno, desde chiquillo yo, yo, cuando tenía dos años, porque como todavía no hablaba bien, empecé a bailar. Entonces yo empecé a bailar y bailaba, pues, los mambos que en ese tiempo estaba muy de moda porque yo nací en 1950. ¿Hacia luego vas a cumplir los 50 años? Voy a cumplir ya el 7 de enero, 50 años. ¿Cuántan seis días? ¿Cuántan seis días? ¿Cómo lo vas a celebrar? Bueno, estaré en casa y seguramente llegarán muchos telegramas, muchas llamadas, muchos amigos. Pero yo sé que, pues, realmente pasarla y llegar a este fin de año, fin de siglo, fin de milenio, es una bendición. ¿No es cierto, amores? Te hago volver a la música. ¿Cómo te das cuenta? Entonces empiezas a bailar a los dos años. ¿Cuándo te das cuenta que puedes componer? A los 13 años. ¿A los 13 años? Mi primera canción fue un éxito de la señora Durcal en España, que se llama La muerte del palomo, que aunque la escribí desde muy chiquito... ¿Puedes cantar un pedacito así, con tu maestro Magallanes, que... o allá? Un poquito. Nunca volverás, paloma, triste está el palomar. Solito quedó el palomo, ahogándose entre sollozos. Pues ya no puede llorar. Pues ya no puede llorar. A los 13 años. Esta letra a los 13 años. Pobrecito del palomar, pobrecito del palomo, cansado está de sufrir, y mirando para el cielo, a Dios le pide su muerte, porque así no quiere vivir. Y tan jovencito, 13 años. Y en llorar, en llorar, en llorar. Desde que te fuiste, se le fue al palomo, a quien puro llorar. Por llorar, por llorar, por llorar. Ya no puede ver, ni puede volar. Ni puede volar. Ni puede volar. Si acerca su muerte, y está agonizando, de tanto esperar. Morirá. 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 Morirá el palomo, porque así es la muerte cuando hay soledad. Morirá. 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 Increíble, esa aleja tan linda y tan profunda a los 13 años Pues sabe don Francisco, sí porque yo de chiquillo fui un viejo Porque yo maduré muy pronto La vida te hizo madurar Claro, y además cuando uno se cría solo Uno, imagínese en el internado que estuve desde los 12 a los 14 años Pues aprendí mucho de mí mismo Y para mí, hoy en día, cada persona es un libro y cada calle una escuela. Bueno, yo creo que tendría horas para conversar contigo, para preguntarte, sé que nos vas a seguir acompañando. Y el público lo que más quiere es escucharte cantar, que ahí te están esperando los varios. Que gracias, te gusten conocerle. Igualmente. Una vida más y le deseo un feliz año. Igualmente. Igualmente.